Bueno, yo me llamo Antonio Alberto Salazar, de Blofeo, preso político, delegado del movimiento opositor por una nueva república. Yo tuve dos años preso en Bajarande y el 25 de diciembre me dieron la libertad. Cuando me encontraba en la prisión de Bajarande, me estaba maltratando y mucho abuso que yo vi con otros presos y conmigo. A mí me humillaban y eso me decían cosas. A mí, diciendo que yo no soy preso político, que era un preso común. Los guardias, cuando tú le decías cualquier cosa con razón, reclamando un derecho, ellos se molestaban. Y cuando salí de defensa a otro preso, a Trump, que salí de defensa de él, porque se lo pasaron justamente por el cuidado, yo salgo de defensa de él y la cogen conmigo. Ya él lo sube para arriba y a mí me cogen y me llevan para cuarticos donde se ponen un DVD, donde se ponen un DVD para la pena de comprar. A mí me cogieron entre seis gente, pero cuatro guardias. Uno que me guardó, me aguantó y tres que me estaban dando. Me dio un por el pecho y después me dio un pienso por la cara. Bueno, la comida de Bajarande es en copita, en un jarro de aluminio. Un jarro de aluminio que lo pican a la mitad de esta altura encima de la mano. Y te dan el arroz y te lo echan ahí. Eso y lo que le echan es un picadillo de pasta, que eso es como un gomito. Que es un poquito, una tapita de sorante, que echan eso, una tapita de sorante, que lo echan ahí. Y la mermelada es una tapita de pomo, un pepino de pomo. Con palito, con un clavito. Y la cucharada de vianda, sea plátano, de yuca, es una cucharada que eso es como una cuchara meterse en un bocadón. Y la sopa es agua hervida del mismo plátano, de la misma vianda que hirve, que dicen que eso es sopa. La atención médica es pésima, malísima. Que no hay oxígeno, no hay medicina, no hay para hemorrogue, no hay para abdominales. Ningún tipo de medicina para ese tipo de enfermedades. Y cuando a un preso le reclaman, ahí la medicina, que por qué no hay medicina, si ellos están diciendo que hay la potencia de medicina, están ahí, lo maltratan y le dan golpes y eso. Ellos me han amenazado, porque ven que no pueden conmigo tratarme, manipularme ellos. La gente de su estado, ellos se ponen a decirme cosas y ofenderme, y como amenazándome también de amenaza. Como van a me golpe y tienen como cuatro deberías pesar para mí, porque dicen que eso es agresivo. Yo lo único que les digo, que lo que puedo hacer por ellos, contra ellos, es levantar mi voz y denunciar todas las cosas más hechas que yo veo de ellos. Y voy a seguir denunciándolos, todas las cosas más hechas. Los dos años estos de Tony en prisión fueron bastante duros. Aquí pasamos bastante trabajo con todo. Monetariamente todo es bien difícil, bien caro para poder conseguirle las cosas a él y poderle llevar aunque sea algo, lo mínimo necesario. Las visitas fueron bastante cortas porque no había presupuesto. Fueron bien pobres en el sentido de que la comida era lo mínimo, un arrocito, cualquier boquería que uno pudiera llevarle, conseguirle, porque la ayuda fallaba bastante o llegaba muy tarde. Nunca pudimos ir a un pabellón. Él en los dos años que estuvo en prisión nunca fuimos a un pabellón. Entonces eso es una cosa que a él le estaba afectando también porque como persona, como ser humano, eso es una necesidad. Más cuando tú tienes pareja, pero entonces era duro para él, era duro para mí, que estaba acá afuera también solo. Pero es mucho más duro para el preso que está ahí adentro pensando entre cuatro paredes rodeados de hombres que la comida mala, la situación mala, los golpes que le daban, toda esa presión que tenía ahí adentro, más todo lo que nos hacían en contra, ni un pabellón, unas visitas bien restringidas. Entonces, pero bueno, ya, gracias a Dios ya está acá afuera. Entonces, nada, a trabajar y a echar para adelante y entonces seguimos en la lucha. A nosotros si no nos va a parar nadie, seguimos aquí dando qué hacer. Yo soy un guajiro bruto que no sé leer ni escribir y vocir para adelante sin miedo. Pido la libertad de los presos políticos, los hermanos que se encuentran en prisión y por la libertad del pueblo cubano. Y yo sigo en pie en la lucha y seguiré con los hermanos. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias. Gracias.